¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer de fábrica desde el modo recovery de Google Pixel 6a. Para eso hay que apagar el dispositivo, entonces pulsamos al mismo tiempo el botón de encendido y subir el volumen. Elegimos la opción apagar, power off. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Y bueno, esperamos hasta que aparezca el modo fastboot. Entonces esperamos un poquito más. Ahora suelto los botones. Y bueno, como puedes ver aquí ya estamos en el modo fastboot. Para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen. Confirmamos con el botón de encendido. De estas opciones elegimos la opción recovery mode, pulsamos el botón de encendido. Y bueno, esperamos un poquito y cuando te sale este error hay que mantener presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsar el botón para subir el volumen. Lo hacemos así. Y estamos en el modo recovery. Aquí navegamos de la misma manera y de estas opciones elegimos swipe data factory reset. Confirmamos. Ahora elegimos esta opción la segunda. Pulsamos el botón de encendido. Y bueno, después de eso elegimos la primera opción del menú reboot system now. Confirmamos con el botón de encendido y esperamos. Y como ves, el proceso de restricción completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el video. Déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.